El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se reúne este martes acá en Washington con el encargado de negocios designado por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. La conversación ocurrirá a menos de 24 horas de que el Departamento del Tesoro sancionara a la estatal petrolera venezolana PDVSA y restringiera los pagos por parte de la importación de petróleo a Nicolás Maduro. Este anuncio fue recibido con elogios por varios legisladores aquí en el Congreso estadounidense. Sin embargo, algunos como el demócrata Robert Menéndez, quien si bien apoyó la medida, asegura que hay más preguntas que respuestas sobre la estrategia de la administración Trump sobre Venezuela. Por otro lado, el comandante del Ejército Sur de Estados Unidos, que viajó a Colombia este lunes para reunirse con autoridades de ese país y conversar sobre la seguridad fronteriza, regresará hoy martes también a Washington, donde detallará los resultados de su visita. Mientras todo esto ocurre en Caracas, Maduro por una parte responsabilizó al presidente Donald Trump por cualquier hecho violento que ocurra en ese país y adelantó que demandará a Estados Unidos por las sanciones petroleras. En el otro extremo, Guaidó estimó el apoyo de la nación norteamericana para restablecer el Estado de Derecho en Venezuela e instó a otros países a resguardar los activos del Estado venezolano. Hay que recordar que a Nicolás Maduro lo respaldan 11 países del mundo, entre ellos Rusia, China, Nicaragua y Cuba, mientras que Guaidó ha logrado el apoyo de más de 20 naciones, mientras que países también como México y Uruguay están instando a un diálogo entre las dos partes en Venezuela, un camino que también apoya al secretario de las Naciones Unidas. Desde Washington, soy Jorge Agobian, de La Voz de América.